¿Aquí hay un último camisito? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahorita, por ejemplo, parece que no estuviera agua, pero esto se filta. Nosotros lo que queremos es instalar el tubo acá, para cuando esto se llene. En época de lluvia decía los lugareños que esto se llena bastante de agua, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Esta es la estación que nosotros tenemos, el panel solar que es el que suministra energía, y el cuarto de máquinas. El objetivo fundamental de todo nuestro estudio es validar la tecnología ancestral de la siembra de agua mediante las piscinas ancestrales. Una vez que tengamos nosotros instalada la mini estación meteorológica, lo que hacemos es recoger todos los datos, y obviamente el siguiente paso será una propagación estadística multivariable, que nos permitirá determinar de una manera cuantitativa el grado de funcionalidad de las piscinas. Posteriormente, en estas piscinas lo que vamos a hacer son estudios ambientales de impacto, y un análisis completo de lo que es la calidad del agua, no solamente aquí de la piscina sino de algunos puntos muy importantes para determinar una calidad de agua lo suficientemente óptima que la comunidad de Valparaíso la pueda utilizar. En este momento podemos apreciar lo que consta de una antena transmisora, es una antena microtig LHG, la misma que está, se encargará de proveer, de enviar los datos a la terminal de Ecosur. También tenemos el panel solar, el mismo que se encarga de proveer de energía a los diferentes equipos con los que vamos a trabajar. Por aquí adentro tenemos lo que es el Arduino, que en sí es el sistema de adquisición de datos, está formado por un Arduino Mega y un Arduino Ethernet para proveer los datos y enviarlos a un terminal remoto, en este caso que es Ecosur. También tenemos por adelante, tenemos lo que es un controlador de carga que viene directamente desde el panel solar. Su función equivale a transformar de energía solar a energía eléctrica. Y aquí tenemos un LCD, el mismo que está mostrando los datos que se están sentando en tiempo real. Aquí tenemos lo que son los datos de la placa, la temperatura, la presión y aquí lo que son los datos propiamente del sensor dicho. Aquí podemos ver primeramente lo que es un panel solar. Un panel solar es uno de los métodos de energía alternativa que nosotros tenemos, debido a que aquí no tenemos ninguna fuente de energía, en este caso la energía solar. Entonces, si ustedes pueden ver, este material es de silicio, completamente es un conductor. Entonces, todas las placas se conectan y salen directamente a este cable. Gracias.